Juventud 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 y están a tu lado, comprender tu dolor no es sabido, tan difícil de ser comprendido, por los mismos que están a tu lado, solo Dios la respuesta de darte, porque sabe entender tu problema, que conoce el sencillo sistema, que podrá de tus penas librarte, ven a Cristo con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones, ven a Cristo con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones tu ventaja, problemas de muerte, amargando tu bella asistencia en la vida te cuesta seriedad, y vencer con tus puertas no puedes esa muerte un problema en tu vida, y buscando una línea sacarla han buscado entre dientes amarlas, que han hecho más grande tu herida ven a Cristo, con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones ven a Cristo, con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones escucha joven, con tu amor, oiga este mensaje, porque Dios te ama mira si te ama, te ha dado a su hijo unigénito para que tú te salvara que encuentras en la droga, o en los problemas de tu vida cotidiana porque amargo y triste es el camino de tu vida ¿por qué te esconde? ¿por qué te resiste? si Dios te ama, si Dios te ama, si Dios te ama, si Dios te ama como Dios la respuesta le darte, porque sabe entender tus problemas el color del sencillo sistema, que podrá de tu pena librarte ven a Cristo, con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones ven a Cristo, con tus aflicciones, con tu amor, lo cambiarán bendiciones